Música Uy hay urquilla y sin mullero roquina Aguante misquillo Aguante misquillo Aguante misquillo Música Un chupatatunas Pucara que llora Un chupatatunas Pucara que llora Una payach caiki Masca y gulach caiki Una payach caiki Masca y gulach caiki Música 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 Ata fundi waspa Rimaku waspangi Tunas nyani waspa Pala kuwaspangi Yarkaini kipeta Miskichiku wangi Yarkaini kipeta Miskichiku wangi Música 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 Música